... Bueno, soñado, ¿no? Soñado lo que fue en el último minuto. Sí, gracias a Dios se dio más allá de que haya hecho el gol yo. Creo que es lo más importante que hayamos ganado y que lo hayamos mantenido la localidad ganando. Así que eso es lo más importante. Se cruzan dos de ellos delante mío. Uno me choca y después no sé qué bien que pasó. Yo quedé tirado, sé que atrás mío llegó creo que Petaco y Julio y no la pudieron sacar, más la leche. Pero bueno, creo que eso es lo único a corregir, entre comillas, porque la verdad que no tuvimos sobresalto. O sea, fueron con todo a buscar el triunfo. Sí, sí, fuimos con todo a buscar el triunfo porque quedaban cinco minutos todavía. Y puede pasar cualquier cosa. En una jugada teníamos los dos centrales arriba, después los dos laterales, los volantes también. Y bueno, creo que hoy fue merecido lo que hicimos. Por más que ellos lo empataron sobre la hora, creo que fue la única situación que nos crearon. Y bueno, estamos contentos porque sumamos de a tres.